Ya, lo que estábamos viendo hace dos clases fue que había muchas dificultades para hacer drag and hold, que esencialmente hay un montón de efectos no deseados, vimos varios de ellos. Voy a enumerarlos un poco. Son hartos, uy, qué hartos. Son muchos. Wow, todo esto. El tiempo de adquisición mayor que cero, vimos que la señal se está moviendo y cuando nosotros nos demoramos un rato en adquirir, podemos achuntarle ahí o podemos achuntarle ahí. Entonces tenemos un problema con que no sabemos el momento exacto en el que se abre el switch. Ruido térmico, que ya todos lo hemos estudiado harto. Fluctuaciones de reloj. El reloj que me dice en el momento en que yo abro el switch, ese reloj tiene jitter. Jitter es el ruido temporal que se caracteriza por un sigma T. Un ruido temporal en el momento en el que ocurre ese flanco. Si uno mira este flanco, en la práctica es así, en el siguiente caso es así, después ahí, después ahí, después ahí. Y esto tiene un sigma. Sub T. Entonces uno no puede saber el momento exacto en el que se abre el switch. Instante de hold que depende de la señal. Vimos que depende de VGS, menos VT. Pero VGS es VG, que es fijo, menos VS, y VS va cambiando, porque VS es la señal. Entonces, el momento en el que yo cierro, el voltaje exacto, depende de mi señal de entrada. Hay una no linealidad en el modo tracking debido a que la resistencia va cambiando. Se hace más alta, más baja, más alta. Después tenemos paso y fit through en modo hold, cuando yo estoy sosteniendo el capacitor de salida con su voltaje. Ese capacitor tiene fugas, hay fugas por la compuerta, y esas fugas hacen que la salida vaya decayendo en el tiempo. Tenemos inyección de carga y paso al reloj. Vimos este efecto de la inyección de carga, y es horrible. Y ese efecto tiene que ver con que, al momento en que yo abro el switch, la carga que hay en el canal no tiene para dónde irse, y se va para el capacitor. Parte de la carga, la mitad más o menos, termina en el capacitor y me altera el voltaje. Entonces, empezamos a hablar de cómo mitigar estos problemas. Estas son las mejoras. Cancelación de carga, fue una idea que alguien aquí dijo, incluso, pero la dijo de otra forma. La idea es que yo pongo otro switch dummy aquí, y este switch se enciende cuando el otro se apaga. Entonces, esta carga se va directo allá y no se mete en el capacitor. Potencialmente se puede llegar a esta carga cero. El problema es que no es exacta la cancelación y algo nos queda. Otra idea es hacer muestreo diferencial. Un muestreo diferencial ayuda a resolver el problema bastante. No lo elimina completamente, pero ayuda bastante a resolverlo. Entonces, tenemos que aparece un efecto en la ganancia de voltaje diferencial de entrada a voltaje diferencial de salida. Y se cancela los offsets y queda como una especie de error un poco menor. Eso es modo común. Entonces, suponiendo que hay buen emparejamiento, tenemos que hay un desnivel pequeño, D o D. Tenemos un buen rechazo de ruido acoplado, ruido de alimentación, etc. Porque si hay ruido en esta tierra y hay ruido en esta tierra, yo muestreo diferencialmente y por lo tanto elimino ese ruido. El ruido de modo común se va. Y la razón de ganancia de modo común a modo diferencial es pequeña. O sea, el modo común a modo diferencial es pequeño. Estos dos se restan y se cancelan más o menos. Lamentablemente, B o D tiene el mismo error de ganancia que el circuito básico de Singgudend. Entonces, este de aquí, lamentablemente, se promedian, pero no baja. Y esto además implica que nos van a aparecer términos de no linealidad. Entonces, es bien complicado. Otra alternativa es usar un interruptor CEMOS. ¿Cuál es la gracia del interruptor CEMOS? La gracia es que aquí hay un canal formado por electrones. Aquí hay un canal formado por huecos. Y si yo aplico bien los tamaños de transistores, uno podría esperar que el momento de apagar este y apagar este, los electrones se vayan por aquí, los huecos se van por aquí y se cancelan antes de llegar al capacitor. Entonces, aquí está el análisis. Carga del N, carga del P. Estamos tomando la mitad. ¿Por qué estamos tomando la mitad? Recuerden que la mitad se va para allá y la otra mitad se va para allá. Entonces, este es medio QCHN y esto es medio QCHP. Y el delta P tiene que ver con el efecto de esas cargas. Ahora, esta ecuación está mala. No puede estar buena porque no me cuadran las unidades. Vamos a mirar qué es lo que debería haber aquí. Ah. Partido por C. Sí, por CH en este caso. Asumiendo que la conmutación es rápida y la repartición de carga es mitad y mitad, eso es lo que está ahí, y que los switches tienen igual área. En ese caso el delta VO es cero, las cargas se cancelan. Súper bien, qué bueno. Igual hay una inyección de carga residual que depende de la señal. Pero bueno, no es perfecto. ¿Qué más? Este problema es la resistencia del interruptor encendido. Vimos que la resistencia se va elevando cuando tenemos un voltaje alto y va bajando cuando tenemos un voltaje bajo. Porque el NMOS es bueno pasando voltajes bajo. Pero ¿qué pasa si aplicamos un switch CEMOS? Entonces este es bueno pasando voltaje bajo, este es bueno pasando voltaje alto. Y tal vez el paralelo funciona bien para un rango mayor. Entonces al aumentar VIN, la resistencia del NMOS crece, pero la del PEMOS decrece. Entonces el R equivalente, y este es un modelo muy simple, es una cosa así. MU ENS, lo mismo para los complementos. Lo mismo para los P. Aquí tenemos VGSN menos BTN y VGSP menos VTP. Pero VGSN es VDD menos VI. Y VGSP es VI menos cero. entonces tenemos cómo hacer el análisis si hacemos este análisis con lo mismo que le acabo de decir uno es bein, el otro es bdd menos btn y cuando tenemos esta condición que mu n doble dn partido por ln es igual a mu p doble dp partido por lp si tenemos esta condición entonces la resistencia no depende de la entrada claro pero si tenemos esta condición también hay un problema aquí porque habíamos dicho que queríamos un interruptor para tener delta b igual 0 no sé si podemos lograr ambas al mismo tiempo igual nos faltan algunos factores en el análisis de efectos del cuerpo que no hemos considerado y efectos de canal corto entonces este es un análisis muy optimista si miramos cómo es el interruptor SEMOS real estas son curvas simuladas de un interruptor SEMOS en tecnología 180 nanómetros entonces aquí vemos que este tamaño mínimo esencialmente este es el NMOS entonces cuando el NMOS cuando la entrada es de voltaje pequeño el NMOS tiene una resistencia del orden de 1,5 kg ohm si yo pongo varios en paralelo esa baja por supuesto el PEMOS cuando el voltaje de entrada es alto tiene una resistencia del orden de cerca de 10 kg 8 kg pueden ser y cuando los pongo en paralelo la resistencia es esto que está acá entonces si yo hago un PEMOS más ancho para cumplir con esta condición el PEMOS más ancho va a bajar este lo voy a dejar una cosa así entonces yo podría tener una resistencia total que depende poco de la señal esa es la idea entonces hay algunos aspectos de diseño establecer las razones P a N para minimizar el cambio de R sobre el rango de entrada establecer los tamaños de P y N simultáneamente para lograr especificaciones de distorsión o sea quiero un P y un N un ancho grande para lograr distorsión pequeña por ejemplo el poner un PEMOS conlleva beneficios limitados la verdad es que no es espectacular el resultado a menos que el rango de la señal de entrada es grande o centrado cerca de B si no no usemos PEMOS y usemos otra técnica esa otra técnica es parte de estas técnicas avanzadas que vamos a ver es la primera que sale aquí bootstrapping de reloj esto es bootstrapping de reloj lo que es bootstrap es caminar con los cordones atados atarse las botas atarse el pie derecho con el pie izquierdo entonces los dos se tienen que mover al mismo tiempo entonces la idea es la siguiente yo primero tengo dos relojes FI1 y FI2 son relojes no traslapados en FI1 cargo un capacitor a VDD le aplico VDD cara dura y en FI2 y en FI2 ese VDD de ese capacitor lo pongo como VGS entonces VGS es VDD y es constante no depende de la señal si este está muy abajo este va a estar abajo si este está muy arriba este va a estar bien arriba se van a ir moviendo así van a estar como con los pies atados entonces aquí está explicado ese boot boot bootstrap se precarga VDD y luego en fase 2 ponemos ese capacitor donde corresponde para una aproximación de primer orden RON no va a cambiar con la señal porque tenemos el mismo VGS y por otro lado la carga del canal no va a depender de la señal tampoco idealmente este es un esquema un diagrama de formas de onda nosotros vemos que aquí está VDD esta es mi señal de entrada y fíjense que el reloj el DG del reloj está VDD volts más arriba que mi entrada oh entonces si mi entrada llega hasta VDD mi salida puede llegar hasta mi mi compuerta puede llegar hasta aquí hasta dos VDD eso algunos de ustedes los ponen nerviosos ¿no? que hay un voltaje interno que llegue hasta el doble del voltaje de operación de un chip ¿qué pasa con los voltajes de cuerpo y todas esas cosas? porque nosotros siempre decíamos que ya tenemos un enemos y este tiene el cuerpo a tierra ah entonces no hay problema con los voltajes de cuerpo porque este va a seguir estando al voltaje más negativo el problema es que este va a llegar a un voltaje muy positivo ¿cierto? si este llega a un voltaje muy positivo si este llega a un voltaje ah bueno tal vez podría haber una ruptura de compuerta si si bueno si tú le sumas un capacitor entero encima de la alimentación hay más problemas aquí yo necesito switch y estos switch tienen que operar a voltajes que llegan hasta 2 BDD por ejemplo aquí yo tengo un switch que lo ¿qué tipo de switch será esto? no sé voy a necesitar un switch enemos pero si uso un switch enemos no puedo llegar hasta BDD si los switch enemos no operan a BDD los switch enemos cerca de BDD tienen mucha resistencia entonces tal vez uso switch PEMOS y si uso un switch PEMOS y este llega hasta BDD digamos PEMOS y este es BDD o es 2 BDD que dijimos que puede llegar hasta 2 BDD cuando lo conecto acá yo tengo el cuerpo de este atado a BDD claramente ahí voy a tener un diodo polarizado en forma directa entonces la forma de hacer esto no es trivial hay varias formas de hacerlo afortunadamente a alguien ya se le ocurrió ya lo hizo este está hecho con puro switch enemos puro enemos ah no perdón este es PEMOS ah sí este es PEMOS y este necesita estar ¿qué significa eso? ¿qué está ahí? significa que el cuerpo de ese PEMOS está atado a la fuente del PEMOS todo el rato entonces este voltaje de cuerpo si consideramos este PEMOS que tiene su propio voltaje de cuerpo va a tener un voltaje de cuerpo súper alto y el aquí también hay un PEMOS que es como una especie de inversor es un inversor pero que pero en que su voltaje negativo está aquí hoy se requieren tres capacitores un montón de cosas y este es el switch que conmuta o sea todo esto es para que el switch conmute y aquí estamos guardando el voltaje y esto aquí es como una memoria es como un latch qué divertido un circuito bien extraño hay cosas que son innecesarias por ejemplo este switch podría ser innecesario aquí pero está puesto para que los BDS se repartan y no haya un perdón al revés y no haya un problema de que los transistores tengan un BDS muy alto entonces va por ahí hay gente que no le gusta este circuito porque dice que es asimétrico que tiene un transistor aquí y aquí no tiene nada entonces hay gente que le pone un transistor extra de forma simétrica aquí o sea va conectado al mismo voltaje y esto va conectado allá y con eso tengo un transistor conectado en forma simétrica y este entonces es mi switch esto que está acá ese es mi switch y esto se usa esta tesis ha sido citada infinitas veces y no perdón esto es de un de un paper pero este mismo señor Abó hizo una tesis por ahí por el mismo año 2000 por ahí 1999 una tesis de Berkeley que se llama algo así como circuitos confiables para capacitores conmutados operando abajo voltaje o algo parecido no recuerdo el nombre está citada en alguna parte no la veo aquí pero bueno esa tesis ha sido citada un montón de veces también y este circuito está presente así tal cual como lo ven en casi todos los circuitos de capacitores conmutados cualquier teléfono que tiene un filtro tiene adentro uno de estos un filtro de capacitores conmutados y así casi todos los circuitos que tienen capacitores conmutados usan este este idea o sea esto es muy usado todo el mundo lo conoce como el circuito de Abó yo estaba haciendo unas simulaciones en Spice de un circuito de capacitores conmutados y tengo mi circuito de Abó ahí porque lo uso es algo que todo el mundo usa no es una cuestión así como y hay gente que en la academia dice no esta cosa no va a funcionar porque pucha estamos llegando a 2 BDD y cuando uno llega a 2 BDD los chips no funcionan como el fabricante quiere pero bueno está probado funciona todo el mundo lo usa funciona súper tiene limitaciones porque aquí hay nodo de capacitancia parásita y esta capacitancia parásita le llamamos CN1 hace que al final el VGS que vea el este switch no sea BDD ese VGS es un poco menor entonces el VGS se ve atenuado esta es una implementación alternativa son menos transistores no muchos menos son menos capacitores es menos complicada esta implementación pero CEPAR tiende a ser más grande en en esto esto de aquí debido a capacitancias de pozo entonces estos tienen este tiene un pozo grande este es un transistor que tiene su pozo su cuerpo su voltaje de cuerpo o pozo atado a al la fuente y este pozo tiene mucha capacitancia entonces este gallo ve mucha capacitancia a su derecha y esa capacitancia hace que terminemos con un divisor capacitivo y ese divisor capacitivo hace que finalmente aquí no haya el voltaje que uno quiere que haya si del cuerpo si recuerda que en los vemos este es un tema esto se hace sobre un T ¿cierto? necesito hacer un pozo N porque esto debe ir sobre un sustrato tipo N entonces se hace un N un N más ese es mi terminal de cuerpo este es B entonces lo que se hace es atar B mejor pongámoslo al revés esos dos puntos entonces la fuente tiene mucha capacitancia y hay más implementaciones esta no es la única veamos el desempeño muestreo en placa en placa superior ¿por qué hablamos de muestreo en placa superior? esto en contraposición a algo que no hemos hablado todavía que se llama muestreo en placa inferior que lo vamos a ver después entonces muestreo en placa superior es lo que ustedes ya conocen con reloj amarrado con bootstrap top plate sampling en contraposición al mismo este de placa inferior que vamos a ver después funciona muy bien hasta unos 10 bits de resolución de ahí se empieza a caer aquí hay un ejemplo circuito bootstrap y vemos que este circuito es un track and hold pasivo super común llega hasta uff frecuencia super alta un giga muy bien igual se puede llegar a altas velocidades sin bootstrap este está perdón después de andar en bici me baja la necesidad de bostezar me cuesta aguantármelo puede llegar hasta 1,025 gigamuestras por segundo y si bajamos a 1,3 gigamuestras baja un poco el desempeño la SNDR pero fíjense tremenda frecuencia de muestreo y este no tiene bootstrap entonces para aplicaciones de baja resolución uno puede no usar el bootstrap este es de baja resolución ¿cierto? SNDR de 30 decibeles baja resolución en cambio este es de alta resolución ok pasamos a la siguiente esta es una gran idea esta es de las mejores ideas en el mundo de circuito integrado en el mundo de track and hold esta es la idea que permite llegar a 16 bits ah esta idea independiente del bootstrap uno igual puede hacer bootstrap y puede hacer esto de muestreo de placa inferior entonces vamos a asumir que el bootstrap ya lo tenemos en nuestra caja de herramientas y lo vamos a usar ¿de acuerdo? vamos a estar usando bootstrap nos vamos a olvidar del bootstrap por ahora entonces ¿cómo hacemos si queremos llegar a resoluciones mucho mayores? la idea básica es mostrar la señal en el lado del capacitor que va a tierra ¿qué? tengo un capacitor tengo mi switch y en vez de mostrar la señal aquí la muestreo aquí eso sí que es raro ¿no? la muestreo aquí pero si la muestreo ahí voy a necesitar un switch adicional y con eso logramos un muestreo en que la inyección de carga de este switch esa inyección de carga no depende de la señal aquí hay algunas referencias vamos a ver el concepto de un circuito single-ended circuito referido a tierra entonces partimos con el circuito más básico después vamos a ver que este circuito nos sirve mucho tenemos que hacerle procesamiento adicional pero partamos con esta idea este es phi y este es phi e es por early o temprano porque abrimos este switch de manera temprana y su vez significa que abrimos el switch de manera temprana entonces apagamos M2 un poco antes de apagar M1 abrimos M2 este estaba cerrado y lo abrimos algunos cientos de pico segundos de retardo entre estos dos flancos al apagarse M2 inyectamos carga ah claro porque cada vez que apagamos un switch se inyecta una carga delta Q2 va a ser un alfa multiplicado por la carga del canal donde ese alfa es como un medio típicamente que ese eso que hablábamos de que la mitad de la carga se va para allá y la mitad para allá en la práctica tal vez más carga se vaya para abajo porque esto va conectado a tierra entonces este alfa puede ser menor que un medio entonces una primera aproximación la carga inyectada por M2 no depende de la señal la señal está por acá yo estoy abriendo un switch por acá y el voltaje en C pasa a ser el V hold es V in que hay aquí menos el voltaje de aquí que idealmente es cero pero en la práctica es delta Q2 partido por C donde delta Q2 es la carga inyectada por este switch muy bien después de eso apagamos M1 así unos pocos cientos de picos segundos después abrimos este switch al abrir este switch se inyecta una carga que depende de la señal pero no un momento a ver mucha gente que analiza esto lo dice de otra forma mucha gente dice aquí yo abro este switch por lo tanto la inyección de carga no existe porque este está abierto este está al aire entonces yo no le puedo inyectar carga a un capacitor que tiene un terminal al aire muchos dicen esa es la forma en que esto opera eso es mentira porque hay una capacitancia parásita que viene dada por este switch entonces igual se puede inyectar carga igual se mete carga se inyecta carga que depende de la señal en esta combinación serie entre C y C par pero un momento hay una gracia aquí aquí viene la gracia la gracia según mucha gente como dije antes es que no se inyecta carga porque este está flotando eso es mentira se inyecta carga pero la carga en este nodo no cambia la carga en ese nodo no puede cambiar ¿por qué no puede cambiar? porque es un nodo flotante entonces yo puedo agarrar esta carga y procesarla aunque M1 si inyecta carga porque hay una capacitancia parásita abajo la carga total en el nodo X no cambia entonces la idea es procesar esta carga sacar esta carga extraerla de alguna forma y convertirla en voltaje entonces en vez de procesar un voltaje proceso la carga de este nodo y esa carga puede ser procesada de diferentes formas el lazo abierto o el lazo cerrado lo más típico diría yo el lazo cerrado vamos a ver cómo es el lazo abierto esto es por completitud entonces ya ven que el circuito se complicó un poco ya no es tan sencillo como partimos el concepto original es muy sencillo es un switch adicional con un reloj que aparece tempranamente hay preguntas hasta el momento ¿no? están muy callados ¿no? ¿no le llama la atención este reloj que aparece tempranamente cómo puedo hacer un reloj que se abre más temprano que otro? se puede hay circuitos que lo hacen después vamos a ver uno entonces ¿cómo sería esto? tengo mi entrada que originalmente estaba conectado ahí y tengo mi switch early que originalmente estaba aquí entonces yo estoy muestreando acá luego yo abro mi switch early le inyecto carga aquí pero le inyecto una carga que no depende de la señal luego abro este switch y al abrir este switch le inyecto carga que sí depende de la señal pero la carga en este nodo no cambió la carga en todo este nodo no cambió y luego me cuelgo de este nodo y este lo tiro a tierra y al tirar a tierra este tengo un voltaje aquí que idealmente no depende de la señal entonces ese voltaje es la carga que había originalmente partido por la capacitancia total que se más separ la carga que había originalmente era el voltaje de la señal menos la inyección de carga de este switch esta es la inyección de carga de ese switch entonces el voltaje en X que yo después paso por un buffer depende de mi señal aquí está y tiene un efecto de inyección de carga no deseado pero esta inyección de carga no depende de la señal y si yo hago esto en un circuito totalmente diferencial esta parte se cancela totalmente hasta 16 bits y por fin nos quedamos con la parte que nos interesaba uy la media vuelta que nos dimos es terrible separa y la capacitancia de entrar del buffer normalmente son no lineales entonces este de aquí no es fijo produce distorsión muy bien pasemos a ver el procesamiento en lazo cerrado y esta yo diría que es la forma más común de hacerlo entonces el circuito es muy parecido primero tenemos BIN tenemos M2 esto es FI1 Early aquí está este va aquí FI1 Early se abre se inyecta carga aquí en este nodo luego abro aquí muestre mi señal luego conecto este nodo a tierra de alguna forma me apoyo en tierra y mediante este circuito es un integrador y ese integrador va a integrar lo que haya de carga aquí va a hacer todo lo posible para que este nodo tenga voltaje cero y va a mover la carga que había en X y la va a trasladar hasta este capacitor de realimentación y ese capacitor de realimentación típicamente son dos placas de metal entonces muy lineal un capacitor muy lineal entonces el amplificador fuerza el voltaje del nodo X a cero y cuando este voltaje es cero toda la carga se transfiere se redistribuye en CF que es un capacitor lineal un análisis muy sencillo en base a conservación de carga la carga en el nodo X durante FI1 es QX1 es menos CBI menos delta Q2 ese delta depende de la inyección de carga de M2 luego durante FI2 la carga de este nodo es menos CF por Vout que es la carga de este capacitor cuando está con un Vout Vout aquí y cero aquí entonces por conservación de carga podemos llegar a que Vout es C partido por CF por VIN más delta Q2 partido por CF y este molesta sí sin duda pero en un circuito totalmente diferencial este se va entonces el término de desnivel debido a la inyección de carga desde M2 puede ser removido utilizando un circuito totalmente diferencial y con eso terminamos con nuestro circuito ¿cómo generamos el reloj? este es el circuito típico para generar relojes con una fase que está temprana este se abre tempranamente este de aquí perdón este con apóstrofe es el FI1 early y este es FI2 early en caso de que uno lo necesite volviendo al circuito que yo estoy diseñando tengo aquí este seca gen lo ven o no ahí está mi circuito esa parte es la que yo les mencionaba recién es un poco más complicado de entender hay cosas que no he dicho lo que pasa aquí es lo siguiente estas compuertas de acá están hechas con NAND porque es más rápido pero la razón por la que hay un NAND esencialmente lo que hay aquí es un NAND de acuerdo háganme caso con esta créanme un ratito por lo menos que esto es un NAND claro un NAND porque en realidad este inversor puede verse como así entonces este también me invierte es parecido a un NAND la idea es la siguiente FI1 va a ser lo que tiene que ser solo si mi entrada de FI1 está en 1 y mi salida de FI2 está en 0 o sea estos de aquí lo que están logrando en el fondo es un circuito con fases no traslapadas lo que logran estos NAND es circuitos de fases no traslapadas y este es temprano porque hay un retardo mayor de aquí hasta allá que de aquí hasta allá esa es la razón por la que es temprano simplemente porque hay más compuertas por este camino que por este otro camino es la única razón y con eso se logra hacer un circuito de fases no traslapadas que además tenemos un TAP más temprano si uno quiere que sean más no traslapadas uno puede jugar con los retardos aquí poniendo más etapas de inversores sí es un reloj así y a la salida tienes fases no traslapadas y tienes una que va de acuerdo con este pero que se abre un poquito antes este F1 early se abre un poco antes bien pues entonces aquí tenemos nuestro circuito como queda en la práctica oye no se parece mucho al circuito original este es nuestro circuito original pero ya queremos procesar la carga y no queremos procesar voltaje queremos hacerlo totalmente diferencial y terminamos con esto y esto es lo que todo el mundo usa esto es lo que yo también estoy usando si vemos mi circuito es donde está aquí está no se cacha mucho pero este es el capacitor donde yo voy a muestrear este es mi amplificador efectivamente ahí está mi amplificador y y así tengo dos capacitores de realimentación aquí porque quiero cambiarle la ganancia no hay otra razón y tengo un montón de switch cada uno de estos es un switch que divertido o sea esto parece que útil en la práctica bueno este es el análisis a ver entendamos un poco este es F1 y este es F1 early o sea esto se conecta ahí y ahí primero y este dice F2 negado que es que pareció a F1 entonces estos están cortocircuitados reseteando este sistema y este está ahí y ahí entonces yo primero muestreo mi señal ahí luego me apoyo en tierra y tengo y tengo una carga aquí que se transfiere a los capacitores de realimentación entonces finalmente tengo y este es un track and hold hecho derecho tengo mi entrada diferencial mantenida en estos capacitores por el rato que yo quiera esto funciona espectacularmente este es el análisis durante F1 uy se fueron todos los switches claro teníamos tierra durante F1 tenemos esta carga aquí durante F2 tenemos esta carga por favor revisenlo es importante que sepan hacer estos análisis con carga pero Q1M es igual a Q2M y Q1P es igual a Q2P y BXM igual BXP y con eso restándola obtenemos DOP menos BOM esto que está acá sumando estas dos ecuaciones obtenemos esto otro que está acá y finalmente llegamos aquí BXC ¿qué es BXC? BXC delta Q partido por C más CF más CF partido por C más CF por delta por B o C perdón voltaje de modo común entonces este es el modo común ¿cierto? este es el modo común del nodo X las variaciones de B y C aparecen como variaciones de modo común en la entrada del amplificador entonces vamos a necesitar un amplificador que tenga buena CMRR oh ¿por qué este se complica? sí ¿en cuál? teníamos un capacitor parásito aquí sí este sin duda te molesta un poco pero este capacitor si tú al final si tú al final estás procesando la carga el voltaje aquí va a cambiar pero la carga no va a cambiar y tú gracias a que esto tiene mucha ganancia el lazo abierto haces que estos dos nodos estén prácticamente al mismo voltaje y eso fuerza a que toda la carga se vaya entonces el C-par realmente importa re poco siempre y cuando el amplificador el OTA tenga una gran ganancia si tiene una gran ganancia le extrae toda la carga al C-par entonces C-par al final termina sin carga y termina afectando muy poco oye y este es el circuito de track and hold con cancelación de modo común ¿cómo será esto? se ve parecido al otro pero tiene muchos switch uso un montón de switch semos en este caso este ¿ese? fíjate en algo fíjate que originalmente el de phi2 iba a tierra ¿cierto? muy buena pregunta iba a tierra porque te apoya en tierra y esta carga la transfieres allá entonces alguien dijo en vez de apoyarme en tierra ¿por qué no me apoyo en un voltaje de modo común? donde este es BCM me apoyo en un voltaje de modo común cualquiera y tal vez no necesito apoyarme en un voltaje de modo común porque este se apoya en este y este se apoya en ese y finalmente terminan empujando entre los dos toda la carga ACF entonces basta con que estos dos se unan para que empujen la carga para eso sirve ese switch y fíjense que desaparecieron los que iban a tierra aquí ya no hay ninguno a tierra porque se están apoyando mutuamente el que yo estoy implementando hace exactamente lo mismo aquí ¿dónde está? aquí está ah no pero yo me estoy apoyando en BICM uy ¿qué pasa si le saco ese? si elimino este tal vez funcione mejor no sé tengo que probar muy bien el switch de cortocircuito justo este permite redistribuir únicamente la carga diferencial omitiendo la parte de modo común el modo común en la entrada es independiente el modo común en los terminales de la entrada del circuito aquí son modos comunes independientes la idea original es vieja el resto bueno no es parecido este es el análisis durante FI1 tengo esta condición de aquí estos van a tierra a través de estos switches y durante FI2 me apoyo en un voltaje que está flotando pero este se apoya en S y este se apoya en S finalmente toda esa carga se transfiere igual pueden hacer el análisis por conservación de carga que gana que el voltaje float es VIC más VXC voltaje de entrada de modo común más voltaje NX de modo común y la conservación de carga de modo común nos permite llegar a esto VXC es cero la entrada de modo común del amplificador VXC no depende del voltaje de entrada de modo común ni depende del voltaje de salida de modo común o sea como que gracias a esta idea hacemos que el modo común y el modo diferencial queden totalmente desvinculados este otro esta es una idea genial esta es una idea muy interesante que dice lo siguiente este es mi circuito ¿cierto? este es mi circuito original yo cargo estos capacitores y después transfiero la carga allá ¿de acuerdo? eso es lo que dicen estos circuitos ¿qué tal si en vez de transferir la carga allá yo transfiero el capacitor completo allá? eso es lo que dice esto tal vez me demoro menos si estoy moviendo el capacitor que ya tiene carga tal vez me demoro menos y tal vez hay otras ventajas entonces eso hace este circuito es el flip around ¿por qué se llamará flip around? porque uno flippea el capacitor entonces el capacitor originalmente CS y después con un arreglo de switch ingenioso uso C al otro lado que notable encuentro notable la gracia de este la gran gracia tiene que ver con factor de realimentación mejorado ¿qué era el factor de realimentación? beta y nosotros queríamos que beta fuera si beta era muy chico era más lento si beta es más grande más cercano a uno es más rápido tiene otras ventajas beta mejora porque CF partió por CF más CS más CX claro al tirar este allá no tengo CS elimino CS la desventaja principal el OTA queda sujeto a variaciones de modo común en la entrada pero esta idea es genial se usa un montón de hecho mi circuito no está logrando los objetivos que quiero que logre mi próximo paso es probar un flip around con los mismos circuitos pero probar un flip around porque no no me está dando las especificaciones tal vez el flip around me permite llegar a las especificaciones algunas consideraciones de diseño en la red de muestreo vemos que hay un montón de switch cierto en este paper muestran estos switch son enemos estos switch son semos estos son todos semos entonces son un montón de switch y algunos no necesitan ser semos este enemos por ejemplo los interruptores que dicen en M1 menos son necesarios solo para establecer el modo común estos de aquí son para el modo común solamente entonces el que muestrea realmente es este este es el que está muestrando este tiene que ser grande idealmente apagamos estos primero y luego apagamos ese en la práctica pueden ser apagados simultáneamente en modo track la resistencia total es R que es del M3 es en modo track M3 más la resistencia del interruptor de la plaga inferior que es M1 en paralelo con los M1 menos y R de M3 depende de la señal entonces hay que tratar de que esta resistencia sea muy chica entonces estos switches son grandes para que tengan resistencia chica ¿cómo se hace el layout? hay por aquí alguien que que está mirando con más cuidado tengo dos switches este switch se implementa típicamente con dos switches hay gente que dice que esto es innecesario pero hay otros que dicen que es necesario entonces se los comento ustedes critiquen ustedes mismos si esto es útil o no lo que hacen es conectar dos transistores en configuración antiparalelo para que el layout quede más simétrico ¿qué crees tú? será necesario ¿no? si uno quiere lograr un desempeño súper bueno tal vez uno quiere que el switch sea lo más simétrico posible y este switch puede ser más simétrico muy bien ¿qué factor limita finalmente la linealidad? porque ya hablamos de que un montón de técnicas para mitigar el problema de la linealidad la no linealidad en modo track se debe a que la resistencia es función de VIN y es posible mitigar este efecto haciendo bootstrapping y participar particionando adecuadamente la resistencia o sea poniendo resistencia pequeña en esos switches que sean muy grandes bootstrapping no funciona bien en altas frecuencias debido a capacitancias parásitas en el circuito bootstrapping estoy teniendo estos problemas ahora tengo implementado mi circuito bootstrapping y no funciona tan bien por eso hay disparidad en la inyección de carga del semicircuito dividido que hay la resistencia es función de VIN entonces no es totalmente simétrico mejor alto pero no es totalmente simétrico los interruptores de plaga inferior en ambos semicircuitos ven impedancia que dependen de la entrada bootstrapping ayuda sin duda pero se ve limitado por el efecto del cuerpo este efecto no depende mucho de la frecuencia y depende algo de la implementación del interruptor de la placa superior diseños de alto desempeño es posible lograr 80 a 100 decibeles de linealidad hasta algunos cientos de megas eso es notable muy bien cómo se implementan los capacitores estamos llegando al final preferiría preferiría dejar esto aquí sí dejémoslo muy bien un saludo